Cuando yo vengo de frente, yo veo que la señora se me va, se me va encima. Entonces trato de quitarlo el auto, viste, trato de que no sea frontal, viste. Así que bueno, pero me pega en la parte de atrás y ahí es donde me hace hacer el giro sobre la falca. Y por suerte que no venía nadie de frente ni de atrás tampoco. Así que estamos bien. Porque ambos autos atravesaron toda la ruta. Sí, sí, ella se cruzó para la ruta contraria y yo para el otro, para el otro lado. Sí, por suerte la verdad que no venía nadie. El auto tuvo que pasaba que fluyó en medio de un turbo al caer abajo de la pancina, que ahí usted le ve, se da la vuelta y o sea, después vuelve a hacer otro giro y se queda parado. O sea que dentro de todo viene. ¿A qué hora fue aproximadamente? Y mirá, yo más o menos 8 menos cuarto, así, yo entro a las 8 en trabajo, yo sí, por lo menos tengo una cantidad de salvo de hasta menos 20. ¿Vos ibas hacia Roca? Hacia Roca. Sí.